De mi corazón, para ti, Roy Stark Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero, más tus besos, tus besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Mi corazón, mataste mi querer Ay, quizás sí, ande lejos de ti No soy feliz, déjame ya ¿Y cómo haré el camino que depare mi destino? No Música Sentimiento ¿Y cómo bailas bachata, mamita? Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero, más tus besos, tus besos que son veneno Debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor Mi corazón, mataste mi querer Ay, quizás sí, ay quizás sí, ande lejos de ti No soy feliz, déjame ya Y cómo haré el camino que depare mi destino No No Música 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 Música